La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha asegurado que el Ejecutivo regional leerá con atención y cordialidad la enésima propuesta de bajada de impuestos elevada por el líder de la oposición y presidente del Partido Popular, Paco Núñez, asegurando que no descarta mantener una reunión para analizarla, siempre que sea después de la celebración del debate sobre el Estado de la Región, programados para los días 4 y 5 de octubre. A preguntas de los medios, tras una rueda de prensa, ha señalado que en todo caso son medidas que no son nuevas y que se limitan a pedir al Gobierno de España que haga cosas. Bueno, yo creo que le tengo que decir varias cuestiones al señor Núñez. La primera es que proponer, por ejemplo, el bajarle los impuestos al 0,2% de la población más rica de Castilla-La Mancha, perjudicando así el presupuesto público que atiende generalmente a la población que más lo necesita, no parece que sea una solución, ¿no? Porque ahora ya saben ustedes que el que está a raíz del anuncio del presidente de Andalucía en primer plano lo que sería la rebaja de impuestos en relación al impuesto del patrimonio, ¿no? No lo compartimos, no nos parece que sea procedente, pero en cualquier caso también les digo que Emiliano García Page llegó al Gobierno y lo primero que hizo fue refajar las tasas de la vergüenza de la señora Cospedal más otras 300 tasas que había subido después de que llegaron al Gobierno prometiendo la enésima rebaja de impuestos que nunca prometieron. Y es que el Partido Popular, cuando está en la oposición, propone rebajas de impuestos y cuando está en el Gobierno, pues lo sube. Lo hizo el señor Núñez en su ayuntamiento en la época en la que fue alcalde. Lo hizo el señor Rajoy, que no solamente no bajó el IVA de los chuches, sino que subió el IVA de la electricidad y del gas. Y lo hizo la señora Cospedal, por ejemplo, duplicando el céntimo sanitario, el impuesto de hidrocarburos, ¿no? En definitiva, bueno, una cosa es la que se dice, otra es la que se hace. Pero en atención a la buena fe y la cordialidad que tenemos que tener los partidos políticos, especialmente el Gobierno y el principal partido en la oposición, no nos negamos a mantener una reunión, desde luego que no, pero primero hay que celebrar el debate del Estado de la región, que va a ser el día 4 y 5 de octubre. Celebraremos el debate del Estado de la región y a partir de ahí se le puede poner fecha perfectamente a esa reunión para hablar de estos temas y de cualquiera otro.